Son varias las denuncias que han llegado a enlace noticias por parte de comerciantes del sector de Terrazas del Puerto, Ciudad del Sol y Prados de Argelia. Aseguran que las invasiones ubicadas en la parte trasera de Terrazas se están convirtiendo en un foco de inseguridad. Los camiones no entran en ningún pedido, ni moto, ni nada, no llevan ningún pedido para allá porque si ven que llevan un pedido se le cuelgan a la pata. No sabemos si hay campaneros o quien haya por ahí o quien esté muy frecuentemente, quien entra para allá para la Terrazas, pero si no están pagando vacunas, pues lo roban. Y es que recientemente han aumentado estos casos donde denunciantes aseguran que los delincuentes esperan a los proveedores en el sector de la polipolvo y los siguen hasta que lleguen al comercio a hacer la entrega y ahí ejecutan el hurto. Tenemos una problemática que nos ha afectado directamente a los tenderos, que en estos sectores tenemos nuestro negocio. Sí, hemos recibido extorsiones, hemos recibido extorsiones, hemos recibido también amenazas. Los preventistas que ingresan al sector no quieren ingresar por temas de inseguridad, por temas de robo, por temas de amenazas. Los camiones que hacen la entrega tampoco quieren ingresar por temas de seguridad, por temas que les dan miedo, los han amenazado, los han robado. Están amenazando a todas las empresas, están amenazando a los comerciantes, están amenazando a las personas, haciendo robos y atracos. Hay una inseguridad muy triste y eso es una zona que está en desarrollo, donde hay mucha gente, la mayoría de la gente está trabajando, está tratando de salir adelante y están afectando a todo el mundo, a todas las personas allá. La afectación ha llegado a tal punto que estos proveedores de insumos de este sector ya no lo incluyen en su ruta y la entrega debe hacerse sobre la vía principal del barrio 9 de abril. Además, varios micronegocios han tenido que cerrar por miedo a esta situación. Los comerciantes, por ahí yo conocí unas varias tiendas, ya ni las hay, porque dicen que les echaron por ahí que tenían que dar algo o si querían seguir vendiendo. Algunos más bien acabaron con lo que tenían y algunos se fueron por allá para otras partes porque aquí la situación es dura. En todo caso, mi Dios es el que lo ha cuidado a uno. Pero esas cosas no habían de ser así porque absolutamente es que para terrazas casi, en un poco de tiempo entró muy frecuente la policía, entró el ejército, ahora ya lleva días que ni siquiera adentro. Si pasan es de pasajeros. Los ciudadanos piden más presencia de las autoridades, tanto de día como de noche. Asimismo, la revisión estricta de antecedentes y motocicletas con el fin de disminuir este flagelo y llevar tranquilidad a este sector en expansión de la Comuna 7.